Bueno, pues si ustedes están de acuerdo, daremos inicio. Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias, Mari Carmen. Pues bueno, buenas tardes, bienvenida a toda la audiencia que nos acompaña el día de hoy. Tenemos audiencia que nos acompaña aquí en México y los ponentes que están en Inglaterra en esta ocasión. Es claro, bueno, bienvenidos a todos a la sesión del Seminario de Investigación Digital. Sesión número 15, Escritura Académica en Inglés, Retos y Soluciones Estratégicas, segunda parte. Es claro que a muchos de nosotros nos interesa o estamos aquí hoy presentes porque queremos aprender o saber un poco más sobre lo que hacen algunos de los investigadores en los diferentes campos de estudio para escribir en inglés conocimiento científico. Hoy, nuevamente, nos interconectamos México e Inglaterra para escuchar a cuatro destacados investigadores en diferentes campos de estudio, quienes nos estarán compartiendo un poquito de su conocimiento y experiencias en relación a la escritura académica en inglés. Cada uno presentará durante 20 minutos y al final dedicaremos tiempo para responder algunas de las preguntas que hayan sido compartidas a través del chat. Por favor, recuerden registrarlas en el mismo. Soy Graciela Arismendi González, investigadora en la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Acatlán, y tengo el gran honor de presentarles a nuestro primer ponente, el Dr. Nicolás Bremer. Nicolás Bremer es course director of the Master Teaching English to Speakers of Other Languages at Bath Spa University in the United Kingdom. He lived in Mexico for six years and his PhD focused on the beliefs and practices of language teachers at a Mexican university. His current research focuses on the multifaceted definition of learner-centered or student-centered education and the implementation of these approaches in different countries. Dr. Bremer is also interested in using visual methods such as timelines to enhance reflective practice in teacher education. The title of his talk is What Has Worked for Me as an Early Career Academic. Thank you very much and welcome, Dr. Bremer. Please go ahead. Okay, thank you very much for the invitation. I'm always very happy to talk to a Mexican audience because I lived in Mexico, as Chela said there, and I really loved Mexico and I would still probably be there if it wasn't for certain circumstances. So, I really love it and it's really hurt me that I can't travel there at the moment because of COVID. But anyway, let's not be too negative. So, the title actually is different there, but it's exactly as Chela said it. It's What Has Worked for Me as an Early Career Researcher. So, I am an early career. I finished my PhD in 2017. So, I've only been, it's only four years post-PhD. But I think I do have some insights and some experiences to share with you that could be useful for you. Now, on the screen there, you've got some, an image of what you might think is like academic writing. But I'm not going to talk to you about that at all or this kind of specific details of words or adjectives or, you know, clauses or anything like that. I'm going to give you some general tips, some general messages, which I think will be relevant to you, hopefully. So, yeah, I'll carry on. So, just before I start, a disclaimer. I think in order to publish academic work, you need to have a good level of English already. So, I'm not going to be talking about the kind of, the more basic level English. You know, it's not about me telling you, focus on your grammar points or you, or learn this vocabulary. I'm not going to focus on that. I'm going to talk about the more general points. I think you need to have a certain standard before you can consider publishing in English. That's my opinion. I don't know if you agree. But I won't be talking about the little, the basic levels, basically. I'm going to be talking when we're at this kind of intermediate to advanced level, what can we do to get published? Now, you might say, but Nikki, you're a native speaker, so it's easy for you to say this. That is true. It is easier, obviously, for me, because it's my native language. But I've also written in Spanish, and I also think that the, just the general principles I'm going to tell you are across the disciplines. It's not necessarily about, you know, the nativeness or non-nativeness, but let's see. Okay, so the first thing to say is that when you're learning to improve in anything in life and in academic writing, you've got to do it your way. So there's not one right way. I'm going to tell you what's worked for me, and it might be that some of the things are transferable to you, but it might also be that you find your own way. I think it's very important that through the process of improving, you learn about yourself, you learn what works for you, okay? So it's very rewarding, actually, to do that, to actually improve, okay? But you've got to go through that self-reflection and actually really critically ask yourself, what is working for me? Why am I improving? Why am I not improving? What do I need to do to improve? You can do it, so no matter who you are, really, as long as you've got that kind of reasonable level of English, as I said, you can get published. You can produce really good quality academic writing in English. So you can throw away all of the myths that you're not good enough. You definitely are good enough, but you need to go through the process of finding out what you need to do to get better. That's the most important thing. So first thing is, okay, you want to write, but you get in front of your screen and you don't write. It's called writer's block, okay? Everybody gets it, everybody wants to procrastinate and go on, I don't know what the things are now, Instagram or whatever the social media is of the day, or go on Facebook or the news or do the washing up or whatever. Another thing that distracts you is email, okay? So stop looking at your email, and especially at this critical period. So what I found is that I'm most productive at the start of the day. So what I do is I prioritize in my mind what is the most important thing that I need to do today. And the most important thing has to be your academic lighting. It's not the most important thing to answer that email from a student saying, teacher, can I have an extension for this? That's not important. That's a tiny little bit of sand in this jar, okay? The big thing that's important to you in advancing your goals is the rocks or the big pebbles. Do those pebbles first, okay? And force yourself, and don't distract yourself with those things like emails, Instagram, any of those little tasks. Oh, I need to do this task. Don't do that task. Do the task first. So what I found was get up early in the morning, 7 a.m., 6 a.m., right for two hours, three hours. That's when me, Nikki, is at his most productive, okay? Don't check emails. Don't do any of that. And what you find is you get to, like, midday lunchtime, and you've done all of the important things in the day. And then you start to fill in your bucket with all of these little tasks. So I don't know whether you've seen this analogy before, this metaphor, but it certainly works for me. You've probably seen it many times, so I'm sorry for repeating it. But it's really important. Do the most important thing first. It sounds really simple, but I would say 99% of us don't do it. In order to get writing, you need to actually write. Again, that's a really obvious thing, isn't it? But if you don't start typing physically with your hands, you do not write, okay? So you've got to try and get all of those demons out of there and start moving your hands on the keyboard, okay? And in order to help you do that, why not try Pomodoro? Pomodoro is a method that I use and saved my life, basically, on the PhD. So basically, it's a very simple method. You have 25 minutes of work where you don't look at any distractions, absolutely no. You don't go to the toilet, you don't eat, you don't answer the phone, you don't do anything for 25 minutes. You just work on what you're doing. Then you have five minutes where you do nothing. You cannot work. You are not allowed to work. And then you repeat that process four times. And I challenge you to do this with a write. Just put yourself with a blank piece of paper. Say, okay, I'm going to type, I'm going to work on some writing for 25 minutes. Then have five minutes, 25 minutes, five minutes, 25 minutes, five minutes. It takes two hours. I guarantee that after those two hours, you will have produced better work than what you're currently doing. And you might only need to do one Pomodoro per day. So, for example, I would get up in the morning and I'd do one hour of Pomodoro. It works. So that's what's worked for me anyway. Now, let's get back to the journals. So if you're talking about academic writing to be published in the journals, read carefully what they want. It says on there, listen to what they want and give them what they need. But actually, you don't want to give them what they need. You want to give them what they want. What are they asking for? The journal says, we are a journal that focuses on innovative language teaching or whatever. You've got to make sure that you choose that journal and you actually tailor the article to the way that they want it. Read through the guidelines. I know this is kind of basic, but really read them through and do what they are asking you to do. And look at the articles that have been published already in that journal and copy the basic structure of what they do. Again, it sounds really obvious, but when you're like starting, you feel kind of more like a rebel. You know, I'm going to do it my way and I'm going to, you know, just do whatever I, that sounds good. So I'll do it. But then they don't get published and then you eventually have to mold to the way that they, the journals want. So even though it might sound like a really obvious suggestion, I would strongly recommend doing that. I've learned from that. Believe me. Spell it out. And the most important thing that you need to spell out is your contribution to knowledge. So you might think, okay, I've done a really good study and it's, 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 you know, it's useful, it's relevant, it contributes. But you absolutely need to tell the reader how it is contributing. And it is, again, I think I'm giving very simple advice here, but tell the reader, this article contributes to the literature because, and then tell them in very simple terms, why it contributes. Don't be cryptic or, or, or being too fancy or complex. You don't need to be. Tell the reader in very clear terms what you're doing. And that goes to all of your sections. Okay. Repeat this through the sections. Hammer it home, hammer it in. Like when you hammer a nail in, it goes in and then you hit it again and it goes further in and it goes further in. So you're doing that to your reader. You're making it clear through repeating this contribution over and over, telling them explicitly what your contribution is. Another thing that I've learned from some rejections that I got is that don't try and make your papers so busy. Now, I don't think that translates very well as ocupal, but in English, there's a, there's another way of talking about busy and busy means that it has a lot happening in the paper. There are lots of different things. So for example, my research looked at teachers' perceptions and student perceptions and somebody's perceptions. And we also did observations and we also did this and that. And I want to just throw everything at the reader because it looks like I did lots of studies and then they don't get published because you can't justify, you can't do justice to what you're writing. So I would say, keep it simple. Don't have five research questions. Just have one or two, you know, focus on the main messages that you're trying to achieve. And don't overcomplicate trying to use really complicated academic language. Just go for the main messages that you want to say. I've learned that. And I think, honestly, that is as relevant to a native speaker, as I said, as a non-native speaker of English. And if I was writing in Spanish, I would use the same principles. Sign posting. So, again, I'm not going to go through the individual words that you can use, but just tell the reader what you're going to do. Spell it out and then tell them again and then tell them what you did. And I know this, again, is a kind of a cliche. Tell them what you did and then tell them and then tell them what you're going to do. Tell them and then tell them what you did. But what that creates in the mind of the reader is that it hammers it into the head, the ideas. And that's what you need to do in successful writing. It's nothing to do with your language. It's nothing to do with how fancy your language is. It's how clear your ideas are transmitted to the reader. So, the more clear signposting, the more hammering that you have, the easier it becomes. Be clear. So, imagine that you are the reader. Make them feel good about themselves. They're going to feel good if they understand the sentences. So, again, I'm going back. Don't try to be too complicated. What is the message that I want to state here? And is that clear to the reader? And the readers are often non-native speakers themselves. Actually, it's more likely that there'll be non-native speakers. So, ask someone, your colleagues, just say, is this absolutely 100% clear what I want to say here? Just kind of second-guess yourself with every sentence. And if there's 1% of doubt, is it clear? Oh, it might not be clear. Oh, that sentence is a bit long. Change it. Make it clear. Make it short. Make it obvious. Put yourself in the shoes of the reader. And the reader, in the case if you're publishing or trying to publish, is going to be the reviewers first. And eventually the editor. Or maybe the editor first, who then gives it through to the first reviewers and so on. So, what are they expecting to see? What will they, what are they likely to critique you on? So, again, I would go through and I would read every sentence and I would say to myself, what is, what is likely to be critiqued in this sentence? Will they say, oh, that's not very clear, or I need more explanation there, or where is the evidence for this claim? You know, if you've said just something like, which is an unsubstantiated claim. Go through every sentence and just have that mentality. And over time, actually, you start to write in a way that's just clear naturally. You don't have to do this process as much. Or at least I don't. The next thing is that you've got to be prepared for the worst. And if you're going to be an academic and have academic writing, you will be rejected many times. And that's part of the process of doing it. And it hurts. It does hurt, but you've just got to deal with it, basically. I've been rejected loads of times, loads of times. This year, I've been rejected from journals I didn't expect to be rejected from. I've been given major corrections. I've been given minor corrections. I've been accepted. So I've gone through the whole range. But you get much more rejections than the acceptances. Because the journals are getting so many papers. So there are different things to say about this. One is you don't necessarily take it personally. Because the journals can only publish a certain amount of work. And it might be that the contribution just isn't interesting enough, isn't relevant enough. Or it might be something that you've done that you can use the feedback, if they give you feedback, to work on it. But I think learning to take rejection and not take it personally is like oxygen for the academic. If you don't like it, then just don't be an academic. Just be a teacher. But then you'll apply for new jobs and you get rejected. You know, in life, you're constantly getting rejected. And it's about how you grow from it. So I've had various, as I said, various papers rejected. But the last two that I was that were given major corrections, I worked on the major corrections and published them in very high quality journals. And there's the moment in my life when I'm thinking, I can't do this. But you can. You've just got to persevere. You've got to stick with it and respond to the feedback and be prepared for another rejection because it will come. So I got published in a really good journal. And then I sent another paper off thinking, oh, I've been publishing a good journal. I'm great. And they rejected me. So it's this constant rejection. But I don't take it personally anymore. I don't lose sleep over it. I don't kind of feel bad for the rest of the day or the week. Don't bother. The successful people are the ones that are moving on, being proactive and looking at the feedback and say, OK, what do I need? What is it saying? Find a friend, a critical friend, ideally someone who has more knowledge than you, in your mind at least, or who's more of an expert or who has more experience. And just draw on them. It doesn't mean that they necessarily give you all of the answers, but work with them. And at the end of the day, you've just got to go with what you can. OK. And I think that this is the last slide. So you're in a process, as I have been, of getting better. And I feel like I'm a lot better now. I'm not perfect at all, but I have made some achievements. You see, I was rejected from a paper and I responded to the feedback. And now I've been accepted. I feel that I understand why I'm doing better. So learn about yourself and enjoy that process of actually improving and basically do what it takes for you. I just outlined what has worked for me by this experimentation and reflection. You have to do it your way, but just enjoy the process. And then when there's an achievement, even if it's just, you know, you didn't get rejected instantly, you got sent to review and then it was rejected or it was given major correction. That is an achievement because you were being rejected before. So it's a difficult skill, this academic thing, but you've just got to kind of stick in there and it's gratifying when you get the achievements. So that's it. That's two seconds over. I tried to keep the time for you, Chela. Okay. Thank you very much, Nikki. And it was very interesting to know that we are not alone and that even the native speakers and experts in writing also in English are also sometimes their papers decline as well. So we will have to learn more about that. Okay, now it's time to, to, okay, sorry. Now voy a presentarles al siguiente ponente que es el doctor Romano Ponce Díaz, quien es doctor en arte y cultura, maestro en estudios visuales en la Universidad Autónoma del Estado de México y candidato en el Sistema Nacional de Investigadores SNI. Aborda a los videojuegos como un arte audiovisual realizando investigación y análisis del discurso en sus narrativas. Realiza investigación en torno a los riesgos y retos que presentan los medios digitales en la preservación de las artes contemporáneas. Ha sido desarrollador independiente de videojuegos, productor de imágenes y ha publicado textos en la Universidad de Guanajuato, Universidad Autónoma de Aguascalientes, Universidad Autónoma del Estado de México, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, University of Edinburgh en el Reino Unido y diversas revistas de investigación científica. El tema que nos presenta el día de hoy es escribir dos veces consideraciones culturales para la redacción en inglés de ensayos argumentativos. Muchas gracias y bienvenido, doctor Ponce. Adelante, por favor. Muy buenas tardes. Sí, ya son tardes. Primero quiero agradecer muchísimo por su espacio. También aprovecho el espacio para agradecer a la maestra Monserrat Acuña. Ella es traductora que me ayudó mucho a aterrizar mis ideas de lo que les voy a presentar en este momento. Y si me permitieran compartir la pantalla para mi presentación. Sí, sí, puedes hacerlo, Romancito, por favor. Sí. A ver. Ahí está. Muy bien. Un momento. Aquí estamos. Muy bien. Bueno, como había estado la presentación, les voy a dar un poco de mis perspectivas de escritura académica en inglés, partiendo desde la premisa de que yo soy, mi lengua nativa es español, y mi investigación en su momento se realiza en español. Entonces, en el momento de yo postular o publicar textos en inglés, es un proceso de autotraducción. Que es decir, toda mi documentación, todos mis procesos de investigación al estar realizados en español, enfrentan otro tipo de retos que ya no solo son el tema de la traducción semántica de lo que escribes, sino también entender las implicaciones culturales, especialmente en el área en el que estoy yo, del arte y la cultura, en donde es muy difícil encontrar equivalencias gramaticales a lo que quieres decir. Como justo antes de iniciar la ascensión de lo que decíamos, ustedes decían lúdicamente de, este, a todo dar. Que hay muchas expresiones, sobre todo en la, este, cuando haces entrevista etnográfica, es decir, que te acercas a las personas, que al momento de tú traducir sus testimonios, pues obviamente no vas a encontrar muchos, este, equivalencias semánticas. Entonces, es personalmente el tipo de retos en los que yo me he enfrentado. Además de que en mi área específicamente, es como una triple traducción, ya que muchos de los textos, este, técnicos están en inglés. Entonces, yo tengo que hacer una interpretación de, este, de esos textos en inglés, al español, para realizar mi investigación, y ya en el momento de las postulaciones, te enfrentas con retos de, nuevamente, trasladarlos al inglés. Ahora, un poco para contextualizar, mi investigación siempre ha sido, bueno, no siempre, sino actualmente, se centra mucho en el análisis del discurso de los videojuegos, con miras en abonar a la preservación y conservación de los mismos. Y como les decía, en el momento de que te enfrentas tanto en temas que no están documentados específicamente académicamente, sino que parten de percepciones, este, coloquiales, percepciones, este, sociales, te vas a encontrar que no es muy fácil, este, traducir, este, ya sea del inglés al español, o del español al inglés. Entonces, entra un proceso, este, de interpretación, que ya no es tanto como encontrar el equivalente, este, semántico, sino tú haces una interpretación. Por ejemplo, para quienes estén relacionados con videojuegos, coloquialmente existe mucho el término gameplay, que se refiere a todo lo que nosotros operativamente hacemos en un videojuego. Pero, ¿cómo podríamos traducir, este, nosotros, este, eso al español? Para, justo en un texto académico o en una proyección ya más estabilizada, pues no lo puedes traducir, este, literalmente, porque sería una redundancia, que sería jugar, jugar, mientras que en inglés tiene un sentido, en español no. Entonces, yo me aventuré a traducirlo como mecánica, ya más con una perspectiva un poquito más, este, académica, que el gameplay son las mecánicas del juego. Pero volvemos a eso de, al momento de postular un texto en inglés, no puedes traducir, literalmente, mecánicas del juego, sino tienes que buscar otras, este, podrías regresar a la palabra coloquial, o tienes que buscar otra perspectiva, este, en inglés, que es a lo que me llevaría, que me encontré, que todo este proceso que trato de explicar brevemente, es lo que se le llama el trasvase traductológico, que en pocas palabras es la traducción de nuestras ideas, pero vamos por partes. Primero sería, ¿qué es un trasvase? Que es un término, este, reducido, que lo podemos reducir mucho, es de pasar un líquido de un recipiente a otro. De tal forma, volvemos a la pregunta, ¿qué es un trasvase traductológico? Es la metáfora para explicar el proceso de traducción. Esto, bajo el contexto de conceptos, palabras, este, argumentos, que no podemos, que por sus cargas culturales, no podemos, este, traducir semánticamente, literalmente, sino que tenemos nosotros, en nuestra labor como escritores, como académicos, encontrar, este, una forma adecuada para dar a entender la idea de, de eso. ¿Y por qué se usa la metáfora de, este, trasvase? En que podemos tomar como el sentido, nuestras ideas es el líquido, y las lenguas son el recipiente. ¿Cómo podemos explicar eso? En el momento de nosotros traducir nuestro texto, el sentido, el líquido, va a tomar la forma de la lengua, el recipiente. Esto dicho ya de una forma un poco más aterrizada, es que, en el momento en que nosotros, este, buscamos postular un texto en inglés, además, yo añadiría que aprendí mucho de la ponencia que acaba de dar el doctor Nicolás, este, uno de los puntos que tenemos que nosotros entender de nuestro mismo texto, es cuál es el sentido de lo que nosotros queremos decir, antes de intentar como que agobiarnos por la, este, por la traducción semántica, es decir, ¿cómo digo esto en inglés? Es encontrar cuál es la idea central de nuestro mismo texto, que hay veces que muchas veces no reflexionamos sobre, sobre eso, sino que tenemos nuestros datos, tenemos nuestras, este, nuestras herramientas, pero, en el momento de intentar escribir en una lengua extranjera, en este caso en el inglés, hay que encontrar cuál es el sentido, el líquido de nuestro, este, texto, para nosotros, este, simplemente, bueno, simplemente no, sino, este, darle la forma, las posibilidades que nos da el lenguaje y nuestro texto va a tomar la forma de ese lenguaje. Y seguimos con la metáfora, este, digamos que el español sería este recipiente de cristal, está en un recipiente de cristal, nuestro, nuestra investigación académica es el agua. En el momento de nosotros hacer nuestra propia autotraducción, esto lo hablo, todo bajo el contexto de autotraducción, para no ser, este, irrespetuosos de la labor que hacen los traductores, que ellos tienen su propio proceso, y un mucho, y podría decir, y hasta rigores mucho más, este, más grandes de lo que yo estoy diciendo, esto lo hablo desde mi experiencia. Y lo que hacemos al, este, al generar un texto en inglés, es que, que sería en el inglés, este, un recipiente de metal, es, tomamos, este, la sustancia, nuestras ideas como tal, y le tenemos que hacer, lo tras, lo trasvasamos a un, este, a un, este, al, al recipiente de metal. Todo esto, nuevamente, por eso, el título de mi ponencia, es escribir dos veces. El primer paso para escribir en inglés, es no intentar traducir textualmente, sino todo esto, es, vamos, vamos a escribir otro artículo, aunque ya lo tengamos en español, hacernos a la idea, de que vamos a volver a escribir el artículo, en este caso en inglés. Ahorita les pongo esto de, es muy, este, muy similar a lo que sucede a la transcodificación, cuando se adapta a algo, a otro medio. Pongo este ejemplo de este libro, Heart of Darkness, de Joseph Conrad, que ha sido adaptado a la cinematografía, como Apocalypse Now, y al videojuego Spec Ops The Line. Cada uno de los medios, este, si se hiciera, si se trasladara literalmente, lo que aparece en el libro, a los otros medios de la cinematografía, o a los, este, videojuegos, no funcionaría lo que escribió Joseph Conrad. Técnicamente, ya sea los guionistas, o los diseñadores, tuvieron que reescribir, tomar, que era la esencia del texto de Joseph Conrad, sus temas, sus, este, sobre todo sus temas, sus, este, que manejaba él, y trasladarlos, y adaptarlos, a un distinto, a un diferente medio. lo mismo sucedió con, este, picnic junto al camino, ¿no?, de los hermanos, este, Strugatsky, la película Stalker de, este, Tarkovsky, y el videojuego Stalker de, este, para la PC. en pocas, este, siendo reiterativo, este, ellos tomaron, este, no tomaron textualmente, semánticamente, línea por línea, este, el texto, sino se realiza una interpretación, se readapta para, este, cada medio. De tal forma, nosotros para, este, en nuestros textos académicos, no tenemos que buscar esa aspiración de, pues voy a traducir oración por oración lo que yo voy a hacer, sino es, vamos a hacer una interpretación de nuestra propia investigación, y la vamos a escribir nuevamente. Ahora ya con las miras de, voy a retomar mucho de lo que dijo el doctor Nicolás, de entender a quién me estoy dirigiendo, ya sea, este, la, la revista, la convocatoria, o el público, porque también, este, como ha sido mi caso, no solamente estás, este, no solamente estás reescribiendo para una publicación académica, sino, por ejemplo, una ponencia. En el momento de que haces una ponencia para, este, hablantes de inglés nativo, tienes que entender que, este, va a haber muchas, este, connotaciones culturales, que probablemente para ti sean muy obvias. Nosotros los mexicanos estamos muy llenos de obviedades, culturales, bueno, más bien que las tomamos como obviedades, entonces, es, este, entender como, entre el público y al momento de escribir en inglés, es, cómo va a funcionar esta referencia, y, cuando estamos hablando de datos duros, es, no quiero ser respetuoso, es un poco más sencillo hacer la reinterpretación de nuestro texto, pero, ¿qué sucede cuando eres antropólogo, o tienes una entrevista de, un no académico, y que toda su, este, toda su forma de expresión es por medio de regionalismos, por medio de, este, expresiones, este, contemporáneas, cuando sucede cuando entrevistas a personas muy jóvenes, que son, este, y sobre todo ahí en nuestra condición contemporánea, que todo es una cadena de referencias, en donde, este, se expresan por medio de, el referente, del referente, del referente, entonces, es un reto, el reto es, este, cuando lo traduces al inglés, cuando no, cómo traducirían, dicho de forma muy simplista, un chale, ¿no? Y que podría ser importante para la, la, este, un, pues sí, una, este, transcripción al inglés de una entrevista, o alguien que, que, este, se conjugan lenguas indígenas en su hablar, es, este, es un, una labor muy similar, por eso les daba el ejemplo de las adaptaciones cinematográficas, muy similar a, por ejemplo, cuando se traduce poesía, o se traduce literatura, en donde, este, no puedes abordar a la, abordarlo como una traducción semántica, todo es un proceso de interpretación, y por eso mis respetos a los que hacen traducción de textos ajenos, porque ya no es solo, es el, el, la operatividad textual, sino tratar de entender el contexto del autor, yo, esto yo lo hablo desde, mi postura de, como autotraducción, en donde puedo entender mi, tengo que hacer la reflexión de mi proceso mental, en el momento en el que estoy escribiendo, o en el momento en que realicé mi entrevista, o en el momento en que recabé mi dato, en el que puedo, este, abordar de una forma más clara a la interpretación de lo que yo estoy haciendo, pero nuevamente, es, este, todo se va a reducir a un proceso de, este, reflexión de, para entender que es, este, el sentido de nuestras ideas, que es el líquido, para ya con eso de, este, que sea el menor, este, que ya sea mero trámite, la traslación al, este, a la lengua, porque muchas veces es, este, puede llegar a ser intimidante, traducir un texto al inglés, este, sobre todo cuando lo abordamos desde la cuestión semántica, pero yo considero que lo más difícil, es entender el sentido de las ideas, y, como les decía, nuevamente a riesgo de, este, y ya se me está pasando el tiempo, este, en mi experiencia, como hablante español, que escribe en español, que hace su investigación en español, en el, para que, por querer postular un texto, el primer paso que tenemos que asumir es que, el artículo, como tal, lo vas a escribir dos veces, primero en tu lengua nativa, y luego, entendiendo el sentido de las ideas, este, no intent, no estar como, en cierta forma, viendo tu texto en español, y viendo cómo lo traduces en inglés, sino, la doble labor de, este, ya con tus conocimientos en inglés, escribirlo totalmente, como si fueras una, con la mentalidad de un nativo en inglés, y bueno, este, creo que ya me pasé, este, muchísimas gracias por el espacio, y, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Román, Romano Ponce Díaz, es muy interesante, la, la plática, sobre todo, en el, en este, en esta área de la traducción, que, que como lo mencionas, la traducción, desde tu perspectiva, es una interpretación de las ideas, para reconstruir, o construir el nuevo conocimiento, muy interesante, muy bien, continuamos con nuestro tercer ponente, el doctor Fernando Álvarez Borges, él es mexicano, y dará la plática en inglés, doctor Álvarez Borges, is a postdoctoral research, associate, a time on light source, the United Kingdom, synchrotron facility, his main research fields, are geotechnics, and geomecanics, specifically, he studies the interplay, between foundations, and the soil, and rock, on which they are built, Dr. Álvarez, is particularly interested, in the effect, of fundamental mechanical behavior, of soils and rocks, on the loading capacity, of foundations, for offshore structures, like wind turbines, the research techniques, he uses, range from geotechnical laboratory, testing, to high resolution, x-ray computed tomography imaging, Dr. Fernando, has also recently started, exploring machine learning applications, for the latter, he studies civil engineering, at the Universidad Autónoma de Yucatán, where he specialized, in structural engineering, and geotechnics, he did his master, in sciences, and PhD studies, at the University of Southampton, where he is currently, in the University of Southampton, academic, in Mexico, in Mexico, he has been involved, in teaching, at undergraduate, and postgraduate levels, and in geotechnical engineering, consulting, he is a graduate member, of the institution, of civil engineers, of the United Kingdom, The title of his talk, is Breaking Walls, and Bridging Gaps, a Mexican, engineer, takes on academic writing, in English, go ahead. Thank you, I think, let me just try, to share my screen, hopefully, everyone seeing it, okay, so, first of all, it's, thank you for inviting me, to give this talk, I think it's the first time, I'll be giving a talk, on this topic, it's an honor, for me to, to be speaking to you, today, and a bit of context, I am a, I'm going to give this talk, from the perspective, of someone, who, before, starting to do, a PhD, or, or a postgraduate program, then moving on to, to formally working, for science, I had no training, on how to write, a technical document, in English, so it's something, I had to sort of, learn on the run, although later, I did take a few, courses, to improve the way, I did it, so I'm going to give, my talk, in a way, that it's going to be, mostly tips, and experiences, that I have had, in the past few years, while, while trying to write in English, in engineering topics, while having English, as a second language, some of the things, I'm going to discuss, have been discussed before, by Dr. Bremner, and Dr. Ponce, I'm just going to, briefly touch on them again, from the, from the engineer's perspective, if you like, so, yes, let's, let's carry on, so, the way, I structure this talk, is related to the title, is that there's a series, of walls and gaps, if you like, that I have encountered, and, and then, I have found ways, to break those walls, or bridge those gaps, to be able to get myself published, so, the contents of this talk, are going to discuss, some of those walls and gaps, and some of those bridges, there's, there's a lot more, I just picked, some of the ones, that I thought, that were the most relevant, so, let's start with the gaps, I guess the first question, we ask ourselves, when, when we are, we're thinking about, writing a document in English, and perhaps even before that, when you're thinking about, doing a, a master's or a PhD, in an English speaking country, how good is my English, right, and I guess, what a lot of people, would say initially is, I have a very high score, on the TOEFL test, or the IELTS test, so that means, my English is, is very good, and it might be, but, you need to consider, that these tests, evaluate English, competency, and not necessarily, academic writing skills, what I'm trying to say, is, writing skills, is something, that you have to develop, in addition, to your, English proficiencies, somewhat in the way, as, as Dr. Bremner said earlier, and then that lead us, to the thought, you know, I'll never be able, to write and publish in English, but the truth is, perhaps the vast majority, of, of publications nowadays, at least in engineering, are written by, non-native speakers, so anyone can do it, it's just a matter of, of developing, skills that you need to do it, so again, English competency is important, but so is acquiring, and developing, the academic writing skills, that you would need, to get a task done, so again, how good is my English, it needs to be good enough, to the target journal, so for example, if you look at nature, they explicitly say, they will not reject, a paper for poor language, okay, so this, this tells a lot, it needs to be, good English, but it doesn't have to be, perfect English, what it needs to be, is good science, and then you have, plus one, another good, good journal, that says, that you might actually, get your paper rejected, if the English, is not up to standards, so they say, it needs to be clear, correct, and ambiguous, this seems like a lot, but I think, it's the basic, any journal would expect, from a, from a manuscript submission, so, yeah, how good, is your English, how good does it need to be, it needs to be good enough, for the journal, and remember, the reviewer, I guess, the first person, you need to write for, of course, everyone wants their paper, to be read by hundreds, of researchers, and then, be cited, because that, that sort of, elevates your profile, but first, you need to write, for the reviewer, because that's, that's probably the first person, that's going to read, your whole paper, and in detail, the readers, that might come after that, might not even read, your whole paper, they might, might look at the graphs, look at the figures, look at your conclusions, you know, and, and then cite you, if they think, they should cite you, but I guess the very, the people, that are going to actually, read line by line, and be very careful, about what you wrote, are, wrote are the reviewers, so they need to, they need to understand your paper, so, moving into, writing styles, and, and this has been touched, by in quite some detail, by, by Dr. Ponce, we write, we speak, and write differently, in Spanish, and English, okay, so, if you can take a moment, to read, these few lines, on the left, that are from a, a journal publication, in Spanish, and in general terms, it's well written, there's nothing, terribly wrong with it, it's, it was good enough, to be published, okay, so, if you can take, a few seconds, and read it, and now, I'm gonna, I'm gonna add, another text, again, so these, both texts, are, the first few lines, of a paper, okay, so now, the text on the right, is, from a publication, in English, written in English, now, probably, you have already spotted it, I added some red markers, for that, one thing, we tend to do, when we write in Spanish, is, we use, long sentences, we wrap together, several ideas, in the same sentence, because it's, it's similar, to the way, that we talk, when we speak in Spanish, we usually use, long statements, that include several ideas, okay, in engineering, and in engineering texts, we don't normally do that, because we're usually, discussing topics, that could be, confusing by themselves, and if we bundle them together, they become almost, impossible to understand, so what we do is, we use, single ideas, for single sentences, okay, like, like in this example here, that is from my experience, and, and, and that's what I have encountered, in, during my early career, so, what about translations, we've already heard, from Dr. Ponce, about work, that directly involves, translations, but what about, the case, where we have written, a document in, in Spanish, for example, the text on the left, and then we, we decide, that we're not going, to send it to, to the, in Kenia, a journal, we're going to send it, to another journal, so we want, an English version of that, I guess what, what many of us, might have done initially, it might still do is, let's, let's see what Google Translate, turns out, okay, so let's copy, paste the, the text into Google Translate, and see what comes out, and, you can see that, yeah, it did a translation, but it has, it still has, you know, it's still a very long sentence, divided by commas, with several ideas in there, but it also has some phrases, that you wouldn't use, like missionary promises, that's not really, what you're trying to say in Spanish, right, and then, there's even sentences, that are just too convoluted, incorporating a perspective vision, based on what a planning exercise, can be developed, that facilitates a subsequent execution, it's just too long, okay, so let's say, we rewrite it, with our own words in English, it's still a translation, but it's written in a way, that it will probably be more acceptable, for an English language publication, so we remove the commas, and we use single sentences, and that's fine, but this probably could be accepted, and then we need to talk about, plagiarism, what happens if I do this, like I translate the text, from the left into English, and then I say it's my text, okay, because I have rewritten, over half of it, but this is plagiarism, okay, and you can get in trouble, and it would even be plagiarism, if the original text, on the left was mine, and then I translated it, and then I resubmitted it, to a different journal, without referencing, to the original text, okay, the fact that I have translated, the text, has not added, any scientific value to it, there's no original idea, in it that I have added, I simply changed the language, so it wouldn't count, as an original publication, so be careful about this, if you have written, a document in Spanish, that has been published, and then you translate it, and you submit it, to a journal, without referencing, to the original publication, you could get in trouble, if someone supports it, a few words about, the narrative style, and repetition, and gender neutrality, neutrality, many journals accept, textured in the first person, so you usually, do work with a, with a number of colleagues, and you would write something like, we develop a method, we found evidence of something, and that's fine, okay, but it's not, really good practice, to do statements like, we need to think differently, right, or we need to change, the way we work, you know, it needs to be something, that it's supported, by your data, or by previous work, so you could say instead, our results suggest, that a different approach, is needed, instead of we need, to think differently, okay, however, most engineering journals, mandate the use of passive voice, which can then, complicate writing a bit, but it's, I guess it's just a matter of practice, so instead of saying we, you need to say like, a new method was developed, limited evidence was found, okay, and, and, I guess because I have practiced more, using the passive voice, I now find it slightly easier, than, than writing in first person, but I guess, it depends on, on the person, word substitution, this is an interesting part, I, I once took a, a curse on, on, on technical writing, not long ago, and, the person given the curse, said that, non-native English speakers, often think that, using the same word, in the paragraph, many times, is not adequate, and you should avoid it, in a way it's okay, but that depends on the word, there's, there's some cases, when there, there is a word, for a concept, and using a synonym, it, it, it will just make the text, more difficult to read, and she gave the example, of a client she had, she's an editor, who wrote a paper, about something, related to the brain, and then started to look, synonyms for brain, and the text had like, gray matter, the center of our mind, and on all these, these, substitute phrases, or words for brain, that just make the text, more complicated, the reality is, if brain is the word, you want to use, because you're describing the brain, then use it, if you need to use it, five times in a paragraph, that's fine, your text is about the brain, in engineering, it will, it might be a word like, stress, or strain, you know, something like that, don't start to look for, synonyms for stress, and strain, those are the correct words, to use, okay, and finally, on gender neutrality, what, what is expected, in an English, English language, engineering journal, is to refer to authors, as they, okay, we don't use, he or she, basically ever, the way to do it, is to say, this author, they showed, and so on, okay, now let's talk briefly, about the bridges, first of all, think in English, that's, I guess that's, that's the first tactic, when I was first told, to do this, my reaction was this, because you're not, we're not used to be thinking, in English, because we speak Spanish, all the time, okay, and we speak Spanish, at home, and so on, so I guess, the way on would be, to, when you, you sit down to write, when you're going to work, on a document, before you start to type, and before you start, translating in your mind, what you want to say, say to yourself, what you want to say, in English, okay, organize your thoughts, in English, so that when you write it down, it comes down, it comes out more naturally, in my case, it has been helpful, to take research notes, in English, so when you're doing a test, or when you're gathering information, do your notes in English, because when you're writing, the article, you'll be looking at your notes, it will be helpful, to see them in English, because you'll start, organizing those thoughts, in English, as you read them, and then you just write them, more easily, and I guess, the key is to practice, so if you have, if you read in English often, even things that aren't related, to your work, like the news, for example, or books, it will be easier for you, and you'll become familiar, with the sort of words, you'll be using, with the language, so if you can set, all your devices in English, that could probably help, okay, starting with the end, this was a, a advice, given to me, by one of my PhD supervisors, and it has worked, relatively well, but it won't work, for all disciplines, it works well, for engineering at least, so start with the end, write down a bullet point list, of your key conclusions, so when you're going, to start writing a paper, you in theory have finished, your data processing, and data gathering tasks, so write, what were the main, outcomes of your work, okay, three or four bullet points, after that, write a discussion paragraph, that supports, each of the conclusions, so for example, if one of your conclusions, method A, is 50% more efficient, than method B, then your discussion paragraph, should be something, we compare the results, from method A, we divided this parameter, by this parameter, and use this procedure, to calculate efficiency, and found that, it was more efficient, by 50% than method B, for example, and then write, a resource results paragraph, which will be basically, basically a graph, and a description, of the graph, once you've done this, you pretty much, have the article, written already, you need to write the methods, and the introduction, but that should be, easier than writing, the discussion, and conclusion section, do one step at a time, find inspiration, by reading the literature, that might help you, develop a style, also try to be a reviewer, if you can, because then you get, to read different styles, and you get to, you get to read text, with people, who also don't have English, as a first language, keep sentences simple, so you don't need, to write a, a one paragraph sentence, try to keep it simple, as, as Dr. Brenner said, earlier, on the Pomodoro technique, it's, it's easier to write, a little bit many times, than a lot in a single go, okay, that's, that's how, how it works for most people, and, and I think it's, it's, it's good practice, it helps to complete, however, yeah, it helps to complete a paragraph, or a section, before going back, and, and rereading, I personally have, the tendency of writing, a couple of sentences, and then trying to, try to go back, and correct, an erroneous word, or, or maybe, change the syntax, it's best to finish, the, the, and then go back, and review it, and make the most, of writing mood, so if you're in the mood, to write, do write, but avoid writing overnight, because, it will just, and you will just end up, hating, to write, in my opinion, I'm not very well, I'm not very good, working in the morning, I might, write in the morning, and write just a few, good lines, and if I write in the evening, I'm usually more productive, but find, when is it, that you get, your writing mood, re-reading, and proofreading, is important, so after working, with a document, for say two weeks, or three weeks, it becomes hard, to spot any errors, or typos, because you no longer, actually read the thing, you already memorize it, so if possible, give yourself a break, from the document, if there's no important deadline, have a pause, leave it, let it rest, for a few days, and then reread it, sometimes it helps, if you copy the text, and change the font, and you read it again, because your brain, thinks it's reading something new, and then you find, all the typos, and all the syntax errors, some sentences, make sense to you, and only you, so, and some concepts, that you use, might not be the right concepts, for example, stress, strain, and deformation, are different things in English, but in Spanish, it's esfuerzo de formación, and de formación, okay, so the best way to go, is to ask someone, who speaks English very well, to read your document, especially if it's someone, who hasn't read a document before, and someone, who knows about a topic, of course, so that's, that's a way to, to improve the quality, of your text, and finally, just a brief commentary, and other resources, there are academic writing, courses, and workshops, I have taken a couple of them, that are very good, it does improve the way, you write, sometimes you're offered, by your employer, I'm sure the university, has offered you some of them, do take them, there are free online resources, I haven't tried those, I'm sure some of them, are useful, just be careful, and make sure, that they are provided, by well-known institutions, okay, you don't want to, start using, bad suggestions, that could lead you, to plagiarism, for example, there are professional editors, most journals, most journals recommend, give an editor, I've never used them, but I understand, that they can improve, the readability, of your article, but it will not affect, the content, and it probably won't affect, your chances of getting published, and they cost money, so consider it, if you have the money, you might as well try it, and then let me know, how it went, because I've never done it myself, and that's all from me, I'm going to stop talking now, I'm just going to be, a little bit cheeky, and if any of you, is interested, in potential collaborations, or talking a bit more, about geosciences, or geomechanics, you can drop me a line, and thank you very much, for your attention. Thank you very much, Dr. Alvarez, it was also, a very interesting, explanation, and sharing of knowledge, for us, now it's time, to introduce, Dr. Carlos Joel Mejía Olivares, quien es ingeniero mecánico, egresado de la Universidad Tecnológica, de México, UNITEC, con maestría en ciencias de la ingeniería, y especialidad en diseño de turbinas, por la Universidad de British Columbia, Canadá, obtuvo una segunda maestría, en el área de energías renovables del océano, y un doctorado en ciencias de la tierra, y del océano, con especialidad en energías del océano, grados obtenidos en la Universidad de Southampton, y en el Centro Nacional de Oceanografía Física, del Reino Unido. También el Dr. Mejía, ha sido profesor por asignatura en diversas universidades en México, y recientemente en el Reino Unido. Actualmente es revisor de publicaciones académicas en journals, como Energy, Clean Technologies, and Environmental Policy. También se desempeña como Research Fellow Visitor en la Universidad de Southampton, y como Gerente Senior de Calidad en la Información para el Sistema Nacional de Salud en Inglaterra, NHS. Del 2015 al 2020, ha escrito una tesis en inglés, publicado varios artículos científicos, como primer autor, y otro artículo que se encuentra en proceso, y el cual desarrolla, en colaboración con investigadores, del campo de ciencias de la tierra, y el océano, así como del campo de ingeniería y medio ambiente en la Universidad de Southampton. El título de su plática es My Experience of the Art of Writing Academic Publications, y nos estará él presentando en español. Bienvenido y muchas gracias doctor Mejía. Adelante, por favor. Muchas gracias por la invitación. Doctora Graciela, muchas gracias por la invitación, doctora Mari Carmen. Es un placer estar aquí y mostrar qué es lo que para mí resultó durante mis estudios, el cómo escribir los ensayos académicos, y pues bueno, voy a... I apologize with Dr. Niklas, I'm going to present my work in Spanish, however that my presentation is in English, then you can follow the presentation in English. Ok, voy a empezar a... Voy a compartir mi información. Voy a ver si se puede. Ok, perfecto. ¿Pueden ver mi presentación ahora? Muy bien, perfecto. Bueno, ¿por qué llamé de esta forma mi presentación? Cuando recibo la notificación de este tipo de presentaciones académicas, lo primero que se me vino a la mente es escribir es un arte. Escribir es un arte que lleva tiempo, que lleva mucha paciencia, que tiene que ver mucho con la parte cultural, y que bueno, a lo largo de la presentación voy a estar mencionando un par de factores. Voy a dar muchos ejemplos que en cierta forma pueden ser repetitivos, sin embargo, van a ser... Estoy seguro que les van a ser de gran utilidad como lo fue para mí. Y pues bueno, la presentación es prácticamente mi experiencia y cómo aprendí a escribir, pero diferentes formas, como abstracts, conference papers, journal papers, y finalmente la tesis. Cada uno de estos componentes es diferente en tamaño, en contenido, y pues bueno, voy a hablar también acerca de cómo puedes hacer trabajo de colaboración y qué significa hacer un trabajo de colaboración. Finalmente voy a hablar de mis recomendaciones y en base a mi experiencia. Acabo de señalar que esta presentación no es la verdad absoluta. Esto es únicamente compartir mis experiencias en base a mi conocimiento y a lo que yo viví en los últimos años. Y pues bueno, al final voy a presentar las publicaciones que pueden ser de gran utilidad para ustedes para seguir la metodología de escritura. Ok, al final, bueno, este background que ya lo repitió la doctora Graciela. Vamos a empezar de cómo... Este es uno de los primeros abstracts que yo presenté en julio del 2017, en el cual voy a señalar un par de cosas que son de gran utilidad cuando tú escribes un abstract, como por ejemplo usar el templete correcto que te pide la conferencia. Una de las cosas importantes es tratar de buscar el más atractivo título de tu presentación. ¿Para qué? Para que captes la atención del lector. Una de las cosas también que es importante es citar las personas que colaboraron contigo. Como lo mencionó la doctora Graciela, todas mis presentaciones abstracts posters, yo soy el principal autor. ¿Y qué significa ser el principal autor? El principal autor es de que yo realicé todo el trabajo. Sin embargo, un grupo de expertos que tienen más experiencia en el ramo, me asesoraron para mejorar la calidad de la información. Sin embargo, ellos no escribieron absolutamente nada y no agregaron ni siquiera una figura. ¿Por qué? Porque yo soy el responsable de la información. Una de las cosas que también en los abstracts, hay que respetar el número de palabras que te piden. Si dicen son 500 palabras, te tienes que acatar a las 500 palabras. Y bueno, este abstract lo hice pues muy didáctico, con colores para llamar la atención. Y bueno, como pueden ver en color amarillo está la breve introducción de la presentación en el cual hablo pues muy generalmente de mi área de estudio. En la segunda parte, en azul, una breve descripción de la metodología que yo voy a usar. En la sección verde es un resumen de los resultados y de los resultados más importantes que yo encontré. Y finalmente escribir una conclusión. Esto suena muy sencillo. Sin embargo, toma bastante tiempo. Y como se los dije, es un arte porque no es traducir. Es tratar de identificar qué quieres decir en las palabras más correctas y en las palabras que te piden. Desafortunadamente, cuando nosotros escribimos un jornal académico, tenemos cierta limitación en palabras. Y una de las cosas que el doctor Fernando mencionó, normalmente nosotros cuando hablamos en nuestro idioma, brincamos de un lugar a otro. Y el brincar es, tú puedes leer un periódico y en el periódico, bueno, ellos empiezan con una introducción y después se saltan con la conclusión y después vienen las situaciones importantes y después regresan a la introducción. Entonces, esto también tiene que ver con una parte cultural y esto también lo tienes que entender como persona que hablas español. Este es otro conference paper que se escribió en el 2019 y de igual forma las mismas recomendaciones. Sin embargo, en esta ocasión debes de respetar los lineamientos de la conferencia. Ellos ponen ciertos días en los cuales tú necesitas mandar tu trabajo. Bueno, es importante que tú prepares y que planees escribir tu conference paper. Si la conferencia es en tres meses y tú piensas que te vas a llevar dos meses en escribir un conference paper o más, es hora de empezar. Sí, y selecciona la información más importante que en ese momento tengas para tu investigación. Ok, no incluyas en un conference paper, no incluyas todas las figuras y todas las tablas que obtuviste. Sé muy selectivo y, bueno, en el siguiente slide voy a decir, no escribas todo lo que encontraste en tu tabla o en tu figura. Escribe siempre lo más relevante. Por ejemplo, en este conference paper, bueno, yo hablo de una introducción e introduzco también lo que es la razón de este conference paper. Específicamente en esta conferencia hubo una cierta limitación en palabras, por lo tanto, de ahí no mencioné mucho la metodología, que se tiene que mencionar como segunda parte. Sin embargo, hice una comparación de los métodos que yo utilicé y a la vez los combiné con los resultados. Finalmente, selecciona las palabras más esenciales que tú, que describan lo más importante de tu investigación. Ok, como dentro del conference paper, esa parte es el abstract y esto es el siguiente slide, es el conference paper. En la introducción tú puedes expandir tu introducción, ¿sí? Puedes incluir una breve revisión de literatura, que en este caso fue señalar quizá los más importantes papers que están relacionados con tu tema. Sin embargo, no tienes que describir todos. Selecciona los más importantes. Cuando escribes una tesis es cuando esta información va a cambiar y eso lo voy a hablar más adelante. Antes de comenzar con tu metodología, recuérdale al lector cuál es el principal objetivo de tu conference paper. Como lo mencioné previamente, en tu tabla no menciones todo lo que encontraste en tu tabla, menciona los resultados más congruentes y más impactantes que tú encontraste, ¿sí? Compara, contraste información y haz el resumen de lo más relevante que tú hayas encontrado, ¿sí? Ok, finalmente escribe las conclusiones, dile al lector nuevamente cuál fue el motivo de tu trabajo, qué se ha logrado y a la vez compara y resume tu resultado. O sea, al final necesitas dar recomendaciones en base a tu experiencia que tú viviste, ¿sí? Y esto, ¿cómo lo logras? Es a través de experiencia. ¿Cómo puedes dar una recomendación de algo que es en el cual estás trabajando? Bueno, tienes que comparar lo que estás haciendo y tienes que decir, este método funcionó, estos resultados fueron satisfactorios y lo que yo sugiero, bueno, es quizás hacer una modificación en el método o quizás hacer una modificación en la calidad de la información que incluyes. Este es el primer journal paper que escribí, que es importante mencionar. Cuando empiezas a escribir, dices, ya tengo mi primer draft del paper, soy feliz, estoy contento. Y dices, bueno, pues voy a enseñárselo a mis colegas y pues obviamente tus colegas dicen, ¿sabes qué? Estás muy, muy lejos de poder someter este paper. Este paper yo hice antes de someterlo, más o menos 20, 22 draft, antes de someter este journal. Y como se los dije, realmente lleva trabajo, lleva tiempo, sin embargo, no te desesperes, tómate tu tiempo y trata de organizar tu información. Algunos journals tienen cosas similares, en las cuales tú puedes mezclar. Sin embargo, bueno, pues necesitas acatarte a lo que te dice el journal. El número de palabras en el abstract, el tipo de referencias que ellos requieren, el número de figuras que en cierto journal lo limitan y también el limitar las keywords, el número de keywords que ellos están pidiendo. Y como les dije, ¿cuál es la estructura de un journal? ¿Cuál es la introducción? En este caso, hablo de una... ...de una... ...de una... ...de una... ...de una... ...de una... ...de una... ...hablo de la metodología conclusiva. Cuentan en los siguientes slides. La estructura prácticamente va a ser la misma. Esto es el índice de mi tesis, el cual, si se pueden dar cuenta, desde la parte de la unidad, de la unidad 3, empiezo a hablar de metodología, hablo de resultados, discusiones y conclusiones. La unidad 4 es exactamente lo mismo, la introducción y al mismo tiempo la unidad 5 y la unidad 6 es una síntesis del trabajo, de las implicaciones y de las recomendaciones que yo, como experto en el área, voy a recomendar para un futuro trabajo. Es importante mencionar que en la parte de la literatura, de la revisión de literatura, cuando tienes aproximadamente 200 journals que refieren a algo relacionado con tu investigación, la primera pregunta que se te viene a la mente es ¿qué tipo de información necesito poner en la revisión de literatura? ¿Qué journals necesito considerar? Bueno, necesitas considerar los que sean más apegados a tu investigación, pero que también tengan un grado de impacto en la ciencia, y el grado de impacto va a ser, depende al número de citas que tienen esos journals que tú vas a mencionar. No tienes que mencionar los 200, ¿y cómo los mencionas? Tienes que ser muy crítico en decir, leí este paper, y encontré estos métodos, y en base a mi experiencia, yo voy a hacer ciertas recomendaciones. ¿Y cómo lo logras? Bueno, la tesis es la parte final de un proyecto de PSG, y pues bueno, esta tesis en lo particular me tomó a mí 13 meses, es una tesis que contiene más de 300 páginas, no incluyendo los anexos, y pues obviamente llevó un tiempo considerable. Algo que es importante, yo creo que el doctor Nicolás mencionó, no trates de escribir el mejor párrafo, en el mejor párrafo del mundo a la primera, porque eso nunca va a pasar, ni siquiera en español lo hacemos. No trates de decir, bueno, voy a escribirlo, y va a ser el más hermoso párrafo que voy a escribir a la primera. Definitivamente no, como lo dijo el doctor Fernando, necesitas leerlo, necesitas ver si el mensaje que quieres mandar en ese párrafo es el correcto, y bueno, tienes que trabajar mucho en la estructura de tus párrafos. Finalmente, bueno, les comento, el trabajo de colaboración, cuando tú lo haces, tú tienes que realizar el trabajo, y mandas tu, cuando haces trabajo de colaboración, le pides a tus colegas más experimentados que participen como colaboradores para que te den sus puntos de vista. Sin embargo, ellos no van a escribir absolutamente nada, ellos no van a ser ninguna figura, ellos te van a dar sus aportaciones de experiencia, y ellos nunca te van a decir, cambia este párrafo, incluye esta información, ellos te van a dar su punto de vista, y tú tienes que hacer los cambios o las recomendaciones, o seguir las recomendaciones que ellos te dicen. Un trabajo de colaboración no es de que quiero que alguien más me ayude a hacer mi trabajo, definitivamente no, ese no es el, ese no es la, esa no es la, ese no es el motivo de hacer un trabajo de colaboración. Todas mis publicaciones, yo soy el principal autor, porque yo realicé toda la información, yo escribí, yo hice toda la, todo lo que es resultados, todo lo que es metodología, y apliqué todo lo que aprendí. Mis consejos, organizar la información antes de que escribas, algunas ocasiones dices, bueno, pues a dónde, a dónde, por dónde comienzo, empieza a escribir tus ideas en un, en un papel, bueno, en un documento de Word, y empieza a escribir todo lo que se te venga a la mente, el día de hoy, mañana regresa, y empieza a organizar tu información, al día siguiente, empieza a escribir algo, y así sucesivamente, como te los comento, el perfecto párrafo, toma bastante tiempo. Otra recomendación es, sigue la estructura de tu trabajo, cuando en los journals, tienes una, tienes que explicar, a través de la escritura, el objetivo, de tu investigación, y necesitas mandar el mensaje, para que el lector, te lo acepte. Yo he sido revisor, y bueno, el doctor Nicolás, comentó acerca de las, de los, de la, los papers, que han sido rechazados, ciertamente, una revista, me rechazó, un este, por primer, bueno, mi segunda publicación, una revista, la rechazó, y pues me sentí miserable, me sentí muy triste, sin embargo, dije, bueno, pues vamos a, a este, a tratar de mejorar, antes de enviarlo a otra revista, hay que intentarlo mejorar, lo mejoré bastante, y bueno, obviamente, fue aceptado para revisión, ese journal, sin embargo, pues los journals, como se los dije, el primer journal, me tomó, 20, 22 draft, para ser enviado, el segundo journal, me tomó, más o menos, 12 draft, para ser enviado, el tercero, me costó, aproximadamente, seis, y el último, me costó, cuatro, cuatro draft, antes de enviarlo, y como se los comentó, el doctor, Nicholas, no renuncien, no lo tomen a mal, no lo tomen personal, y pues, sigan, sigan mejorando, su información, una de las cosas, sigan los, los, los tiempos límite, de sus conferencias, sean consistentes, cuando escriben, seleccionen, el, la mejor literatura, para su trabajo, en tu tesis, provee las recomendaciones, para, de tu, de tu investigación, y pues, como se los he mencionado, repetitivamente, un párrafo excelente, requiere, un número, importante, de tiempo, y bueno, finalmente, no, 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 no cambies, únicamente, los párrafos, de otro journal, no, porque eso se llama, plagio, y en este país, el plagio, es penal, es, es, es penalizado, a tal grado, de que te pueden expulsar, de la, en los mejores casos, te impulsan, de la universidad, y en el peor escenario, te mandan a la cárcel, la lista de las publicaciones, aquí está, para que la sigan, si se dan cuenta, cuando entren a las publicaciones, sigue la misma metodología, que les expliqué anteriormente, otras publicaciones, y posters, la tesis, y pues, bueno, pues, les agradezco mucho su tiempo, y, bueno, esperemos tener algunas preguntas, gracias. Muchas gracias, doctor, doctor Joel Mejía, Olivares, y, claro que sí, tenemos tiempo, para algunas preguntas, estoy un poco de, bueno, muy de acuerdo, con lo que los cuatro ponentes, han mencionado, que el escribir, es un arte, que lleva tiempo, y que necesitamos, constantemente, estar escribiendo, en el idioma, que deseamos publicar, y pues, bueno, vamos a comenzar, tenemos una pregunta, pregunta para el doctor Romano, Romano Ponce, que nos dice, la maestra Elvia Garduño, pregunta para el doctor Romano, el sentido de las ideas, al que se refiere, se basa en la pregunta, el objetivo, o la postura teórica, de la investigación, se refiere a todo, es este, en pocas palabras, el sentido de las ideas, es que nosotros, identifiquemos, sobre qué es nuestro texto, es identificar, qué queremos decir, identificar, sobre qué es realmente, el texto, tu párrafo, tu oración, es este, justamente para, tratar de un poco, de aglutinar, todo lo que han dicho, este, aquí los doctores, es justo eso, de que a lo mejor en español, tienes una pregunta, demasiado larga, si entiendes, cuál es el sentido, de la pregunta, la puedes resumir, en una oración, y no va a cambiar, en nada, la relevancia, de lo que tú estás hablando, es un poco, como lo que, por el ejemplo, que ponía, de la transcodificación, de Stalker, de Tarkovsky, y todo eso, de que realmente, de lo que habla, y el sentido, de lo que habla, ese libro, es, es una maldición, que tus deseos, se cumple en realidad, ya a partir de ahí, identifican, qué es realmente, de lo que habla el texto, y lo puedes trasladar, a, en nuestro caso, a otros idiomas, entonces, es eso, es finalmente, entra ya, respondiendo explícitamente, pues sí, es identificar, el sentido de la pregunta, identificar, el sentido, de nuestro análisis, de datos, identificar, el sentido, de nuestra conclusión, para, este, justo, aún aunque hagas, modificación semántica, no, no haya modificación, de lo que realmente, es el texto. Ok, muchísimas gracias, permítanme un segundo, vemos, ok, bueno, no tenemos en el chat, alguna pregunta por ahora, pero tenemos aquí, otras enlistadas, we have one question for Dr. Bremer, what would be a starting strategy for the EFL graduates who have not considered to publish yet a scientific paper in English, what would be the first steps that you would suggest for them? I would suggest if they want to get their work published to consider a journal like MEXTESOL journal which is very good for mentoring up-and-coming trainee researchers, I've had two published publications there and it was very good for me when I was learning about the process and so the journal is good and just start, I mean, it's like the writing, like, don't stop and say I'm never going to do it, if you never start, you can never do anything, so start, where is your next project, is it your thesis, is it your undergraduate dissertation, your master's dissertation, what are the key findings, choose one finding from, you know, one key message, don't try and do everything you did in the thesis, what is your main message and tell the reader about that, it's not just going to be a small version of your whole thesis, it's not like a condensed thesis, just choose one aspect and it might mean that you just, for example, have one research question, clarity, all this stuff I just said, just try your best and you'll probably, I wouldn't say fail the first time, what's the, failure is the first step to success or whatever the phrase is, you know, you've got to try, I was rejected from next TESOL journal, I've been rejected from various journals but now I'm getting published at the highest level in a few years, you've just got to persevere, so you've just got to start, I don't know if anyone else who started the process, the other, speakers, they could also answer this question about just how do you start, you know? Thank you very much Dr. Brenner, any other suggestion from the other three speakers that you would like to share with us? Pues, yo los podría añadir, justo como lo menciona el Dr. Brenner, empiecen, empiecen a escribir, asesorense, hablen con su asesor de tesis o algún compañero que ya haya publicado y que no se desanimen, revisen, por ejemplo, en el journal en que estén interesados, por ejemplo, su tasa de aceptación, si les rechazan, no es que su trabajo no sea bueno, generalmente los journals son exigentes y no pueden publicar a todos, por supuesto que hay journals de baja calidad en los que pagas y te publican, pero ese no es el camino para ir, si te rechazan es mejorar tu documento, enviarlo a otro journal de alto nivel y esperar cuál va a ser su reacción, puede ser que lo van a rechazar, pero eso solo quiere decir que tienes que trabajar un poco más en el texto, pero de que se puede, se puede. Muy bien, muchas gracias. Nuevamente, Dr. Dr. Renner, ¿sabes si hay jornales que aceptan papers que son estudios cualitativos o investigación basadas en cuantitativos metodos? Cuantitativos o cualitativos? Cuantitativos. Cuantitativos. Solo cuantitativos. Sí. Only statistics. No, I don't know any, to be honest, I don't know any journals in my field that only accept quantitative or qualitative. There are some that, like it says in the name, qualitative studies in education, for example. But even then, if you read through the explanations about what the journal, the scope, the aims and the scope, they focus on things like critical theory and things like this. So it's not necessarily just the question. What I would do though, right, is go into the papers that have been published in the journal and see, are they publishing quantitative stuff? And if they are, then that's your goal. But then look at the quality of it. Is it good? If you're just being very descriptive and you don't put your T tests in your chi squares and all of these things that are very complicated for me, are they doing that? Or are they going to another level? Are they doing the ANOVAs and the MANOVAs and all of these really hard tests? So have a look, weigh up what you're doing compared to them and copy them basically. Don't plagiarize, just copy the style of what you're doing, of what they're doing. OK, thank you very much. We have another question for Dr. Alvarez Borges. We noticed that you have several papers published in your field and during your academic career as a researcher. How is possible that you have written several papers in such a short period of time? What are your best strategies? What have you done to accomplish these such big milestones? In English or Spanish? Lo voy a decir en español. OK. Thank you. I I think you have to have to have to have to start for example a doctorado or a career académica is la forma en la que tus pares y posiblemente el lugar en el que te trabajas te van a evaluar es principalmente en la calidad y cantidad de tus publicaciones es un poco triste quizás porque habrá gente que no tenga el tiempo para publicar o que tenga que dar muchas clases o lo que sea, pero es la realidad entonces el trabajo que uno vaya a hacer como investigador tiene que tener el objetivo de ser publicable está muy padre hacer investigación sobre cosas que a uno le gustan pero si no son cosas que tengan un futuro en el que alguien más pueda leerlo y aprovecharlo quizás no sea buena idea dedicarle mucho tiempo sobre todo el tiempo que uno debería estar utilizando para cosas que puedan producir que tengan productividad académica eso es lo primero cuando se empieza a hacer un proyecto de investigación o diseñar un experimento que se tenga claro que es lo que se quiere sacar de él si es posible cuántas publicaciones si vamos a analizar no sé tres diferentes aspectos del comportamiento de algo es mucho más práctico y da más claridad hacer tres publicaciones donde se ataque a detalle cada uno de esos comportamientos entonces el tema es el mismo no vamos a estudiar en mi caso el comportamiento de cierta roca pero no voy a hacer yo un artículo gigante sobre todos los aspectos eso es una tesis lo que voy a hacer es ir deshebrando y decir bueno este aspecto va a ser un artículo y voy a usar estos métodos de investigación este aspecto voy a hacer otro artículo y voy a hacer otro método de investigación y también hay que tener la visión de decir bueno este aspecto no tiene un gran alcance esto no lo van a aceptar en ningún lado como un artículo pero podría ser un buen artículo de conferencia o podría ser un buen póster ir deshebrando tu proyecto en lo que quieres alcanzar y yo creo que a final de cuentas es que se van a ir dando las publicaciones y nuevamente no desanimarse como a todos los ponentes me ha tocado que me rechacen artículos y pues es seguir adelante cuando menos el artículo ya lo tienes escrito ya no tienes que empezar desde cero necesaria más que añadir algo de su experiencia ok muchas gracias muchas gracias cualquier de los otros tres hablantes gustaría agregar algo a esa pregunta qué es lo que has hecho o cómo es posible publicar varios libros en un periodo corto de tiempo en tu carrera de carrera académica yo voy a mencionar algo importante que el doctor Fernando solamente mencionó cuando empiezas a desarrollar un tema no quiere decir que necesariamente ese el contenido va a ser de calidad journal ok y nosotros debemos recordar cómo comenzamos presentando pósters con los avances de la investigación presentando abstractos como lo hice ahorita en mi presentación yo inicié con un abstract de aproximadamente 500, 600 palabras y de ahí la técnica la empecé a mejorar de escritura pero al mismo tiempo los resultados como fue avanzando mi doctorado fueron extendiéndose y se fue expandiendo la posibilidad de incluir diferentes métodos diferentes temas y de ahí es cuando uno decide este este contenido es de journal paper sin embargo tienes que construirlo gradualmente necesitas es que empezar a escribir abstracts presentarlos es súper importante que al inicio cuando presentas un abstract dices bueno pues es que nada más tengo dos figuras porque me limitaron dos figuras bueno trata de explicar en esas dos figuras el abstract ¿sí? después de ahí los pósters y de ahí prácticamente estás construyendo tu journal paper en base a lo que has estado trabajando muchas personas dicen bueno es un refrito de presentación no no es un refrito el punto es es quizás el mismo tema pero son otros resultados es algo adicional que encontraste es algo adicional que fue relevante y como lo dice el doctor Fernando es empezar escribe y empieza a tratar de entender qué es lo que tú quieres decir ¿sí? y conforme va pasando el tiempo tu investigación o tu trabajo automáticamente te va a llevar a decir este contenido ya lo puedo publicar ya tengo suficiente información y también es algo importante traten de publicar en los journals que tienen más reconocimiento ¿sí? y que sea y que cuando una persona en Google ponga la primera la primera palabra de tu título del journal es el primer journal que va a aparecer es el tuyo porque es de la más alta calidad ¿sí? y pues no tiene caso que tú publiques muchas cosas si ese trabajo no es relevante y si ese trabajo no va a ser citado preferible tener calidad que cantidad y eso es algo súper importante en investigación como les digo realmente es cuestión de tiempo ¿por qué un PhD tarda cuatro años y medio o cuatro años o lo que sea? porque tienes que aprender a leer porque tienes que aprender a entender tienes que aprender a escribir por eso toma mucho tiempo y aparte tienes que llevar a cabo tu investigación eso es lo que yo quería agregar muy bien muchas gracias una pregunta para el doctor Romano Ponce en su presentación mencionaba el que habían bueno que se puede utilizar el uso de traductores la pregunta es el uso de un traductor como Google ¿es recomendable o no? me refería me refería a traductor como perdón disculpe perdón si te interrumpí no me refería como traductor a personas a individuos con con la formación de este para este traducir textos este ya sean ya sean académicos o lingüistas me refiero a profesionales de la traducción si la pregunta es tú sugerirías el uso de un traductor como Google o cuáles son sus limitaciones para que la restringen para poderla usar como un traductor en el área de la investigación no hablando de los traductores automáticos si acaso como una referencia para entender este alguna construcción o incluso simplemente saber cómo se dice una palabra pero no 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 puedo este no simplemente como referencia rápida como cuando buscas una una referencia ortográfica para saber cómo se escribe una palabra sí 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 no 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 recomiendo a los este traductores este este automáticos similar a este retomaré lo que decía el doctor Fernando de finalmente en los este journals se evalúan la calidad de tu investigación no tu calidad como literato o tu este o tu qué tan fluido o tan extenso es tu vocabulario este en en inglés sí muy bien muchas gracias por lo tanto podemos concluir que los traductores automáticos o electrónicos como en el caso de google no son la mejor opción para todos aquellos que estamos aprendiendo a escribir un idioma que no es el el nuestro no y para publicar en conocimiento científico en inglés voy a añadir si acaso servirían para a lo mejor leer un texto que está en inglés o en otro idioma para poder entender a lo mejor el sentido de la oración pero para hacer escribir nosotros no ok muy bien muchísimas gracias y pues bueno una última pregunta para 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 todos esperemos que alguno de ustedes nos pueda dar su comentario al respecto so what are the sacrifices or what are the things that you sacrifice in order to publish because you know that you have to study you have to you know that you have to conduct research you have to work you maybe have a family and we have just days with 24 hours a day so what is what you sacrifice and what are the benefits when you have a publication could you tell us and something that can help us to manage our duties and different activities in order to publish in the best time I can come in if you want okay thank you Nicholas yeah I I try to speak Spanish because I face people and I almost speak Spanish and there are so that is a challenge to have to 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 different what are the sacrifices well I was in a situation like Dr. Fernando that if I did not had job basically no had good job no had permanent so motivation externa extrinsic pero lo que lo que me motivaba era como era trabajar y priorizar eso de escribir porque eso era mi piedra más grande porque responder a todos los correos o las peticiones de mis alumnos o cosas así ok son importantes pero no van a avanzar mis metas entonces siempre era mi prioridad mis papers entonces era primera cosa que yo tenía que hacer en la mañana yo trabajo mejor en la mañana me levanto hago mis dos horas o lo que sea mi pomodoro escribo y siento ya ya logré algo ahora sí puedo como atender a mis alumnos es eso tenía que hacerlo pero era porque yo mismo me dije yo si yo voy a lograr mis metas a publicar estos papers tengo que tener la prioridad de los papers y muchísima gente yo creo que hay mucha gente aquí que ahorita tal vez no está priorizando es priorizar o priorizar no sé pero no está poniendo prioridad su priorizar puede ser cualquier otro proyecto que estamos haciendo pero también la tecnología nos nos manda muchas cosas muchas distracciones hay que hacer todo para eliminarlas y pensar yo voy a sentir mejor cuando ya logre mis metas entonces eso es lo que yo recomendaría los sacrificios si haces eso no usas más tiempo en verdad o sea no no pierdes tiempo todavía tienes los 24 horas o sea del día o sea los alumnos no se van a ir entonces creo que puedes hacer las dos a la vez pero tiene que poner importancia en lo que van a avanzar tus metas no no de las demás muy bien muchas gracias roman ponce días bueno creo que el término sacrificio es muy dramático este considero yo que creo que si estamos en esto es porque probablemente no nos imaginamos haciendo otra cosa es este hablar de sacrificios es como que sería como sentir que nos sentiríamos mejor haciendo otra cosa y finalmente nuestra vida estar malabareando entre todas estas cosas por ejemplo en el esni mexicano tienes que estar publicando pero si no encuentras goce en eso solo te vas a estar arruinando la vida muy similar a cuando escoges un doctorado si lo escoges en un tema que no vas a estar disfrutando te estás arruinando tú solo la vida pero si es un tema o un área de estudio que sabes que vas a estar disfrutando ya sea de una u otra forma pues estás haciendo ahora bien la mayor motivación para publicar que yo considero ahí es este que en un sistema de revisión de pares y todo esto vas a noar un poco el gólatra pero estás validando que no estás perdiendo tu tiempo si tu texto pasa a un proceso de selección de un journal o o de un o un proceso para un paper de presentación de ponencia o eso pues de alguna u otra forma te estás dando cuenta que ok este mi mi investigación tiene una cierta relevancia estoy haciendo algo que puede aportar aunque sea por lo menos para detonar que un investigador más capaz que yo aborde en un futuro el tema o por lo menos para este ser un pie de página de de los temas que yo abordo entonces al menos desde mi perspectiva eso es el mayor la mayor motivación para este no tanto como publicar sino para investigar ya el la publicación es un este producto de una investigación que pueda ser este relevante o no ya este si tú lo puedes si lo puedes volver este journals significa que tu investigación está aportando algo si este si si rechazan tu tema y dentro de uno de esos puntos pudiera ser la relevancia o muchas veces te rechazan por temas formales entonces eso no te debe desanimar por ejemplo no están cuestionando mi metodología sino están cuestionando este la forma en lo que abordo los datos ok ya sé que puedo trabajar pero esa es la motivación suena también muy idealista y todo esto pero pues sí que estás aportando aunque sea un poquitito para la generación de conocimiento que le está sirviendo a alguien o que está haciendo por lo menos una mellita en el área en la que estás tú abordando muy bien muchísimas gracias doctor Romano Ponce Díaz por su aportación y sus comentarios pues bueno el tiempo se nos está también nuevamente agotando muchísimas gracias a todos por su asistencia y por su participación thank you very much to the four speakers and congratulations to you all for sharing knowledge and collaborating with the Universidad Nacional Autónoma de México la Facultad de Estudios Superiores Acatlán ahora daremos entrega de forma virtual a sus reconocimientos por participar en esta en esta sesión de escritura académica en inglés en el seminario de investigación digital sesión número 15 y bueno les comparto aquí la ok si la alcanzan a ver si verdad bueno la división de matemáticas e ingeniería quien a través del proyecto de GAPAPAPIME PE 301521 la cátedra digital otorga las presentes constancias a ustedes doctor Nicolás Bremner doctor Romano Ponce Díaz doctor Fernando Álvarez Borges y doctor Carlos Joel Mejía Olivares por su participación como ponentes en el seminario de investigación digital sesión 15 escritura académica en inglés retos y soluciones estratégicas 2 por mi raza hablará el espíritu Santa Cruz Acatlán Naucalpan a 9 de abril del 2021 firman la actuaria Luz María Lavina Lanís jefa de la división y la doctora María del Carmen González Videgaray responsable del proyecto Papime posteriormente se las haremos llegar vía correo electrónico muchísimas gracias por su participación y asistencia y thank you very much to doctor Dr. Bremer and to all the speakers Dr. Román Ponce Díaz Carlos Joel Mejía Olivares y Fernando Álvarez Borger for your collaboration with the Facultad de Estudios Superiores Acatlán la doctora María del Carmen tal vez desea comentar algo o la maestra Luz María Lavina Lanís por mi parte esto sería todo muchísimas gracias yo nada más agradecer a los expositores que han sido a todo dar como dijimos y agradecer mucho la participación de los espectadores que han sido también muy participativos y que bueno ya en el chat comentan que les va a servir mucho esta plática entonces muchísimas muchísimas gracias a todos Marilu no sé si quieras comentar algo bueno yo en primera instancia pues un agradecimiento María Carmen a ti a Rubén por seguir organizando este seminario tan interesante y que bueno aún en esta época tan compleja que tenemos pues podemos tener la oportunidad de seguir aprendiendo capacitándonos no no pude estar en todas las ponencias pero pude estar en los comentarios en español que eso me encanta porque me cuesta mucho trabajo el inglés pero me encantó escuchar en español muchas respuestas y realmente fueron muy interesantes lo que ustedes nos comentan porque se nos tiene que quitar ese miedo se nos tiene que quitar ese miedo de presentar lo que estamos haciendo de poderlo presentar en una lengua universal como es este el inglés que se supone que desde kinder lo tendríamos que dominar pero no es así y entonces podemos darnos cuenta de que de que hay muchas personas que lo están haciendo y y la lo que ustedes nos acaban de comentar pues es muy motivante no entonces este pues muchas gracias la verdad por por estar aquí y bueno muchas gracias también a los participantes porque pues todo esto implica un esfuerzo grupal conjunto de docentes y y bueno se está logrando no se está logrando porque no dejamos o sea no dejamos que 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 esta situación tan crítica que tenemos en este momento nos nos arrastre no sino tratamos de emerger no de de todo de toda esta tormenta entonces muchas gracias y muchas gracias a la moderadora que lo hace muy bien y que pronuncia muy bien el inglés y todo muchas gracias muchas gracias la envidia muchas gracias a todos y pues hasta pronto que tengan una bonita tarde y una bonita noche en el reino muchas gracias hasta luego bye bye buen fin de semana a todos igualmente muchas gracias muchas gracias hasta luego hasta luego bye 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 bye